Para servir Aprender su machine de televisión para gritar Jajajaja 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 Paso Marse Jajajaja Lalo está Arreglando al Santito Estamos restaurando esta pieza de San Francisco de aquí. Vamos a cambiar de color, después van a ver en otra parte, van a ver esta imagen como queda, y ahí me dicen si le gustó o no. Ya le he dicho el Padrificio.